Largos días y placenteras noches cultistas, yo soy Iván G. Rebus y el día de hoy les traigo el resumen de una historia que sirvió como base para el universo de los mitos de Catullo. En la misma, Lovecraft utilizó elementos específicos que retomaría para sus historias posteriores, elementos como las civilizaciones antiguas y avanzadas, criaturas de las estrellas y las menciones a cultos malditos, estoy hablando del relato La Ciudad Sin Nombre, espero disfruten del mismo, antes de empezar quiero recordarles que dejen su like y una suscribida, eso me ayudaría mucho, sin más que decir, comencemos. La historia está contada en primera persona por un narrador desconocido el cual llega a La Ciudad Sin Nombre, lugar que describe como un lugar maldito, este afirma que la ciudad perdida está en el desierto de Arabia y la compara con la ciudad de los pilares, explica que no hay leyendas tan antiguas que recojan su nombre o la recuerden con vida, pero se habla de ella temerosamente alrededor de las fogatas. Dice que La Ciudad Sin Nombre estuvo en los sueños del poeta loco Aptullah Hasret antes de cantar, sudístico inexplicable, que no está muerto lo que yace eternamente y con el paso de los ebos aún la muerte puede morir. El explorador afirma que sólo él la ha visitado y que en el mundo no hay otro rostro que ostente las espantosas arrugas que el miedo ha marcado en el suyo. Este explica que cuando la encontró era de noche y que el pavor que infundía en él le obligó a acercarse sólo hasta que los primeros rayos del sol iluminaron el cielo. Este pagó entre los cimientos de las casas y de los edificios sin encontrar relieves ni inscripciones que hablasen de los hombres que habían construido la ciudad y la habían habitado hacia tantísimo tiempo. Cuando la noche y la luna volvieron otra vez, el viento frío le trajo un nuevo temor, de forma que no se atrevió a quedarse en la ciudad. Nuevamente esperó la salida del sol y volvió a internarse en la misma. Avanzó hasta que llegó a un lugar donde la roca del subsuelo emergía de la arena formando un bajo acantilado y vio lo que parecía prometer nuevos vestigios del pueblo antiguo. Una vez en el interior, vio que la caverna era efectivamente un templo y descubrió claros signos de la raza que había vivido y practicado su religión antes de que el desierto fuese desierto. Lo primero que notó fue lo muy bajas que eran las cámaras, ya que apenas podía estar de rodillas, pero el recinto era tan grande que la antorcha revelaba una parte solamente. Algunos de los últimos rincones tenían altares que sugerían olvidados ritos de naturaleza repugnante e inexplicable. Una vez más la noche cayó, pero la curiosidad pudo más con el explorador y éste penetró por otra abertura y encendiendo una nueva antorcha se introdujo a rastras por ella y descubrió más piedras y símbolos enigmáticos. Se encontraba examinando todo esto cuando el ruido del viento y su camello turbaron la quietud y le hicieron salir a ver que había asustado al animal. Descubrió que en el exterior una nube de arena que parecía producida por un viento fuerte, aunque decreciente, soplaba desde algún lugar del acantilado que tenía ante él. Supuso que provenía de alguna grieta de la roca que comunicaba con alguna cueva y se puso a observar el remolino de arena a fin de localizar su origen y no tardó en descubrir que salía de un orificio negro de un templo bastante más al sur de donde estaba. Al poco la nube de arena desapareció y aunque se sentía asustado no pudo reprimir su sed de curiosidad, así que tan pronto como el viento se calmó cruzó el umbral y se introdujo en el oscuro recinto donde había brotado el viento. Este templo, como había imaginado desde el exterior, era el más grande de cuantos había visitado hasta el momento. En los muros y en el techo observó por primera vez vestigios del arte pictórico de la antigua raza, cuya habilidad técnica era inmensa. Finalmente encontró una puerta pequeña artificial cincelada en la sólida roca, metió la antorcha por ella y pudo vislumbrar toscos escalones, muy pequeños, numerosos y empinados. Esto le causó cierta incertidumbre pues se preguntaba quién usaría peldaños tan pequeños, pero sólo vaciló un momento antes de cruzar el umbral y empezar a bajar precavidamente por el empinado pasadizo. El estrecho pasadizo bajaba interminablemente como un pozo espantosamente fantasmal y la antorcha que sostenía por encima de su cabeza no alcanzaba a iluminar las ignoradas profundidades hacia las que descendía, hasta que la antorcha se le apagó. A ciegas avanzó hasta encontrarse con un recinto algo más alto que los templos anteriores que ahora estaban a una distancia incalculable por encima de él. No podía ponerse de pie, pero podía enderezarse de rodillas y en la oscuridad se arrastró y gateó de un lado para otro al azar, hasta que se encontró en un pasadizo donde había estuches en las paredes, estuches muy bien fijados a las mismas. Gradualmente surgió un resplandor delante de él y de repente se dio cuenta de que veía los oscuros contornos del corredor y los estuches a causa de alguna desconocida fosforescencia subterránea. Los estuches eran de una madera extrañamente dorada con un frente de exquisito cristal y contenía los cuerpos mumificados de unas criaturas desconocidas. Las cosas eran de naturaleza reptil con unos rasgos corporales que unas veces recordaban al cocodrilo, otras a la foca, pero más frecuentemente a seres que el naturalista y el paleontólogo no han conocido jamás. Tenían más o menos el tamaño de un hombre bajo y sus extremidades anteriores estaban dotadas de unas arpas delicadas claramente parecidas a las manos y los dedos humanos, pero lo más extraño de todo eran sus cabezas, cuyo contorno transgredía todos los principios biológicos conocidos. La mayoría estaban vestidos con tejidos costosos y lujosamente cargadas de adornos de oro, joyas y metales brillantes y desconocidos. El narrador también inspecciona las pinturas en la cámara y se da cuenta de que éstas cuentan con una historia épica sobre la civilización que construyó todo aquello. El narrador se convence a sí mismo de que las criaturas en los estuches no son reales, sino sólo representaciones de los humanos reales. Este se maravilla con las historias de dicha civilización plasmada en las paredes, pero después de un largo triunfo, la historia habla de decadencia y el creciente desdén por el mundo exterior. Más cerca del final del pasadizo, más cerca del final del pasadizo, había pinturas de escenas de máximo exotismo y extravagancia, vistas de la ciudad sin nombre que ahora contrastaban por su despoblación y su creciente ruina, y de un extraño y nuevo reino paradisiaco hacia el que la raza se había abierto camino con sus cinceles a través de la roca, hacia las profundidades de la tierra, donde el explorador estaba parado. El explorador poco a poco se acercó al final del recinto, donde encontró una entrada de la cual subía la luminosa fosforescencia. Era un abismo que descendía por un pronunciado tramo de escaleras de peldaños pequeños y numerosos. El explorador no dejaba de pensar en los pasadizos horizontales que se intercalaban en espantoso descenso y que eran tan bajos como los templos, o más, puesto que no era el posible permanecer siquiera de rodillas. Al pensar en las criaturas reptiles, cuyos espantosos cuerpos momificados tenía tan cerca, sintió un nuevo sobresalto de terror. Sus temores se relacionaban más con el pasado que con el futuro. Ni siquiera el horror físico de su situación en aquel angosto corredor de reptiles muertos, millas por debajo del mundo que conocía, podía compararse con el miedo que sentía ante la abismal antigüedad del escenario y de su espíritu. Estuvo pensando en todo esto hasta que un momento después, escuchó un ruido. El primero que quebraba el absoluto silencio de las profundidades sepulcrales. Fue un gemido bajo, profundo, como de una multitud lejana de espíritus condenados y provenía del lugar hacia donde él miraba. Provenía de aquel pasadizo que daba a niveles más profundos e inimaginables. También, una corriente de viento comenzó a empujarle poco a poco hacia el vacío. El rumor fue creciendo rápidamente y no tardó en resonar de forma espantosa por el bajo pasadizo. Consultó su reloj y vio que faltaba poco para el amanecer, así que se preparó para resistir el vendaval que regresaba a su caverna, del mismo modo que había salido al atardecer. Se dejó caer de nuevo boca abajo y se agarró vanamente al suelo, temiendo que el viento la arrastrase por la puerta y le precipitase en el abismo fosforescente. Trató de retroceder arrastrándose contra el torrente invisible y homicida, pero no podía afianzarse siquiera y seguía siendo arrastrado lenta e inexorablemente hacia el mundo desconocido. La furia del viento fue infernal, siempre acompañada de unas voces que eran espantosas a causa de su perversidad reprimida. Luego, escuchó horribles maldiciones y gruñidos de demonios de extrañas lenguas. Al volverse, vio recortarse contra el éter iluminado, del abismo, lo que no podía verse en la oscuridad del corredor. Una horda pesadillesca de seres que se precipitaban, de demonios semi-transparentes distorsionados por el odio, grotescamente atraviados y pertenecientes a una raza que nadie habría podido confundir, la de las criaturas reptil de la ciudad sin nombre. Cuando se calmó el viento, le envolvió la negrura más absoluta de las entrañas de la tierra, porque detrás de la última de las criaturas, la gran puerta de bronce se cerró de golpe con un estruendo encerotecedor de música metálica, cuyos ecos ascendieron hasta el mundo distante para saludar al sol naciente. Y lo sé, quizás no todos entendieron el final, de hecho se me hizo un poco extraño y al principio o la primera vez que lo leí, me confundió bastante, pero hay que tomar en cuenta de que Lovecraft escribió esta historia basándose en un sueño. A pesar de esto, quiero dar mi propia interpretación del mismo, así que vamos a ello. De forma general, el protagonista, este explorador desconocido, encontró de alguna forma la ciudad que llama la ciudad sin nombre, tan antigua que nadie siquiera conoce su verdadero nombre, ya en ella, explora los edificios y túneles. En estos últimos, donde se concentra la mayoría de las pinturas y tallas de la antigua civilización que la habitó, al principio el explorador piensa que los antiguos habitantes son humanos, pero conforme avanza el relato nos damos cuenta de que no es así y que en realidad una raza de reptiles humanoides achaparrados son los que habitaron la ciudad sin nombre milenios atrás. El explorador llega incluso a encontrarse con las momias de estas cosas, las cuales, según las pinturas, en su peor momento de decadencia y odio hacia los demás habitantes de la superficie, descendieron a los abismos donde su destino quedó ambiguo. Entonces, llega el tramo final de la historia que es lo que es más confuso, donde el explorador es capaz de ver a estas criaturas o al menos unas formas transparentes que perfectamente pueden ser los espíritus malditos de estos hombres reptil. Estos intentan empujarlo al abismo, a la puerta final, o quizá a la entrada de su reino. Reino que al parecer está más allá de la vida y la muerte, pues han durado milenios allá abajo. Pero el explorador resiste y se salva cuando la puerta del abismo se cierra detrás del último de los espectros, dando a entender que posiblemente sobrevivió, pero que no sabemos si salió de la cueva o no. Aunque lo más posible es que sí, porque escribió toda la historia y pues no tenían torches para iluminar mientras escribía. Y bueno, esto fue La ciudad sin nombre, un relato sencillo, pero que le tengo mucho cariño porque fue uno de los primeros que leí de los mitos de Cthulhu. Pero dime, ¿a ti qué te pareció? Espero les haya gustado el video y si es así los invito a dejar su like y una suscribida, eso me ayudaría mucho. Dejen en comentarios de qué otro libro quieren que hable, solo faltan dos videos para llegar a los 200 videos del canal. Yo soy Iván G. Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.